hola mis amigos aquí en este vídeo les mostraré cómo se despica el arroz y sacaremos todas las malezas para las hierbas que no va a permitir que el arroz crezca ahí sacamos las basuras para hierbas de todo tipo vean este vídeo interesante y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.